Dos personas han resultado gravemente heridas tras el aparatoso accidente de tránsito que ha ocurrido en la vía de circunvalación, justamente debajo del puente El Trébol de Javier Prado. Este accidente ha ocurrido con dirección de sur a norte. En el vehículo, como hemos mencionado, viajaban dos personas, una de las cuales ha sido identificada como Wilmer Jarlequé, él era de 43 años, conductor de este vehículo, quien aparentemente se habría quedado dormido y habría impactado contra el muro de este viaducto, volteándose luego el vehículo que estaba manejando. El accidente ha ocurrido aproximadamente a las 2 y 30 de la mañana, podemos apreciar que todavía se encuentra en esta zona, esperando que llegue el personal de bomberos para que lo remuevan y evitar que se produzca congestionamiento vehicular. Los dos heridos han sido trasladados al hospital Hipólito Unuane. Esa es la información que tenemos adelante.